Sí, pues hay que tener mucho cuidado en cómo manejas la información, y no, es que las redes sociales te pueden consumir, me imagino que te ha llegado a pasar, en tanto a que el contenido que de repente tú dices, uy, esto le metí coco, esto me desmeré, esto está bien armado, la edición, todo, y tiene una interacción, reacciones, vistas, pero cuando haces un vídeo así como que de rápido, y que no está tan pensado, y a veces es como que esto está bien menso, pum, se te llena de vistas y dices, ay, y entonces a lo que voy cuando te consumen es como de, es que esto es lo que jalan, ¿no? Y entonces como es algo muy atractivo, de repente, pues ya te vas por ahí, porque eso es lo que sabes que te va a dar vistas, y las vistas se transforman, en este caso, en dinero, y en más oportunidades, ¿no? Hola, hola, bebés de luz, espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo episodio de Crossover, y hoy estamos con el profeta Lamantes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, agradecido de estar aquí, de verdad, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias, gracias a ti por darte un tiempo aquí para echar el coto un ratito. Oye, Juan, pues mira, quisiera, a lo mejor antes de irnos al tema que pensábamos platicar, o que pensamos platicar más bien, pues igual me gustaría que nos platicas un poquitín sobre ti, quizá empezando, pues, por lo primero, ¿no? Como sobre tu formación, cómo estuvo, cómo es que decides estudiar psicología, y cómo te vas adentrando ahí en el tema de la psicología basada en evidencias. Híjole, pues mira, como muchos estudiantes de preparatoria, pues muchos de nosotros tenemos ideas muy distantes de lo que es realmente la psicología, ¿no? Si te soy sincero, pues para aquella época yo decía, soy buen amigo, sé dar consejos, por aquí voy, ¿no? Inclusive recuerdo mucho que yo me estaba debatiendo entre, pues, a dónde me tengo que ir, ¿no? ¿Qué sigue después de la prepa? De mis opciones estaba estudiar arquitectura, estaba filosofía, estaba la posibilidad del sacerdocio. Ok, sí, sí, sí te había escuchado platicar sobre ello. Y de repente me acuerdo que nos hicieron un examen vocacional y me aparecía todo eso, ¿no? En el área de artes, esta parte de sociales, humanidades, y había un apartado donde sí me decía que, ah, mira, el monasterio, un desmadre así de sacerdocio, y me apareció psicología. Y entonces fue como de, a ver, ¿qué onda? Y me puse a leer un poquito acerca de ello, y luego con las ideas que uno ya tiene de lo que es ser un psicólogo, pues ahí me voy y me meto directamente, pues el primer semestre, primer año, si era como que, ah, papi Freud, y me encanta el psicoanálisis cuando ni sabía, ni lo había leído todavía. Pero claro, pues es lo que en la cultura popular, pues es como más, este, más representativo, quizás. Sí, incluso en la universidad donde yo estudié, estaba, primer año era TBU y TBA, tronco básico universitario y tronco básico del área. Entonces yo hasta tercer semestre tuve por primera vez clases de psicología, y una que tuve fue la de psicología comunitaria. Y dije, ¿qué es esto? O sea, a mí me encantó, aparte el profe era bastante sarcástico, bastante irónico, pero no dejaba de ser un buen profe, ¿sabes? Entonces, como que esa personalidad a mí me agradaba mucho, era parte de que hacía las clases más entretenidas, de yo estar preguntando a cada rato. Años después me enteré que mis compañeros sí estaban como que, Juan ya volvió a preguntar. Y yo sí, pues es que me interesa, porque para mí era como que, o sea, que si el psicólogo no es solamente dar terapia o estar metido en un consultorio, sino que poder estar en campo, ahí incluso fue cuando me empezó a salir más este amor, este cariño hacia la parte social, ¿no? Porque había explicaciones más allá del plano individual de por qué nos comportamos de la forma en que lo hacemos. Y justamente este profe fue el que me metió a esta espinita. Y luego cuando me fui a un verano de investigación a León, Guanajuato, hubo otro profe que también tenía la misma actitud, tenía los mismos gags, los mismos chistes, la misma forma de impartir clases, y resultaba que también era psicólogo social. Y fue como de cómo dos personas de contextos distintos se parecen tanto y me gusta como dar clases. Y mi lógica fue, lo que le usó es la psicología social. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta, yo desde aquí me voy a impartir. Y dentro de esta parte de cómo me voy adentrando justamente en la psicología basada en evidencia, yo suelo ser un tanto pragmático y, ¿cómo decirlo? Y sistematizado. Me gustan los procesos. Es decir, me gusta seguir pasos. A mí me pones instrucciones para armar algo y me entretengo. Me gusta la cocina justamente por seguir recetas. Y entonces, metodología de la investigación es seguir un proceso, ¿no? Hay mucha parte de creatividad que se le va metiendo y eso es lo entretenido, lo bello, porque hay un método que te dicen los manuales que tienes que seguir, pero cuando estás en campo, y esto es en cualquier área de la psicología, no solamente la investigación, que de pronto las técnicas, las herramientas, los instrumentos, los tienes que adaptar para el contexto. Y entonces tienes que hacer todo un análisis sobre esa realidad para poder adaptar lo que estás haciendo y que te funcione. Y muchas cosas de las que te enseñan en la escuela son las bases para que, partiendo de todo el conocimiento o el campo teórico que se te va brindando, pues tú ya puedas hacer una, vamos a llamarlo improvisación, pero una improvisación controlada en el sentido de que sigue todo un marco teórico. Entonces, a mí como que estar pensando en todo eso, me empezó como a llamar mucho la atención. Me gustaba, yo agradezco mucho en la universidad donde estudié, porque tuve como seis o siete materias de investigación. Y fui a dos veranos de investigación también. Entonces, como que poco a poco me fui metiendo en esta área, salgo de la universidad, voy al área de investigación, de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Nayarit. Y fue así como que, oigan, pues estoy buscando meterme en algún proyecto, no importa la paga, hablo desde cierto grado de privilegio, ¿no? Porque yo para ese entonces vivía con mis papás, no me tenía que preocupar por esta cuestión de pagar rentas, comidas, todo eso. Entonces, sí me preocupaba por los gastos de mi hijo, pero lo tenía segmentado. Aprovecho como esa oportunidad, me dan la oportunidad de estar trabajando ahí en proyectos de investigación social. Estábamos trabajando con nuevas masculinidades y violencia en el entorno universitario. Y de ahí, pues nos mandaban a cursos de capacitación, nos metían a diplomados, nos daban cursos, talleres, seminarios, de todo, ¿no? Estuvimos ahí viéndonos que de repente nos decían, oigan, para el próximo mes va a haber un congreso, necesitamos que con la información que ya llevamos, armen una ponencia porque se van a ir a Sonora, se van a ir a Colima, se van a ir a Vallarta, a Bahía de Banderas y entonces nos traían así, nos investigando y de pronto, pues también se me da la oportunidad de meterme a la docencia y pues es impartir materias de metodología de la investigación. Y algo que de repente se dice es que la mejor manera de aprender algo es enseñándolo. Sí, 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 definitivamente. Pues era de estar trabajando en campo directamente en lo que es la investigación y luego también a nivel teórico porque lo estabas enseñando y se hacía como ese match. Entonces, yo creo que desde ahí me empecé a empapar como de esto de psicología basada en evidencia y justamente empezaba a cuestionar ciertos modelos o enfoques que decía, uy, es que el nivel explicativo de esto no me convence, es que creo que hay otros factores que se intervienen y que entonces como desde toda esta conjunción de situaciones me fue llevando a este cuestionamiento, ¿no? Y de repente pues ya empiezas a leer más acerca de estas posturas, de estas olas, de todo el trabajo que se ha hecho y pues es una postura en la que me siento cómodo y que considero que tiene un nivel explicativo más lógico en tanto al comportamiento humano. Claro. Fíjate que ahorita, bueno, con lo que nos contabas me acordé de algo que creo que hace mucho que no pensaba, pero también para mí la materia de psicología social creo que fue como esa primera introducción a cuestiones de investigación y eso yo tuve como la buena suerte de... Yo estaba en la facultad de psicología y bueno, como que en el primer semestre te asignan el horario y ya en los siguientes semestres puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero justo tuve como muy buena suerte en la materia de psicología social, me tocó ahí con la doctora Sofía Rivero Aragón y fue una súper introducción para la parte de cuestiones metodológicas y creo que se influyó mucho en las decisiones que fui tomando. Claro, no me fui al área social, pero sí definitivamente creo que es un lugar en donde pues ves muy de cerca como las aplicaciones de las cuestiones de metodología, ¿no? Sí, sí, y justamente de pronto... Bueno, yo que tengo la experiencia de dar clases de metodología, uno de los comentarios de los tantos que existe sobre la materia es de que es que esto para qué me sirve, ¿no? Porque no le ven una utilidad y aquí sería como un jalón de orejas a muchos profesores en el sentido de que nos empecinamos mucho en la idea de que la metodología de la investigación se asocia con la elaboración de una tesis y que sí es uno de los productos que se puede sacar, pero pues realmente no es el todo. Entonces, los alumnos que de repente dicen yo no me voy a dedicar a la investigación, yo no voy a publicar artículos, yo no voy a hacer nada de eso, pues realmente la tesis no me sirve. Y no entienden como el enseñar la metodología como todo un proceso para la resolución de un problema. En ese sentido, pues ya cuando lo vinculas a que tienes que resolver un problema y buscas técnicas, instrumentos, métodos, una serie de pasos que debes de seguir, pues ya lo empiezas a ver dentro de la realidad. Y entonces, psicología social, como que hacen más evidentes esos procesos. Por ejemplo, cuando hablamos como de estas derivaciones de psicología comunitaria, entonces que se basa en investigación-acción. Entonces, es todo un proceso de análisis para poder elaborar una estrategia de intervención para una determinada comunidad. Y entonces nada más pasa eso al plano individual y entonces cuando tú trabajas con un individuo, pues lo que tienes que hacer es analizar los factores, las variables que rodean a ese sujeto y que te puedan ayudar a entender, en caso de ser necesario, estos elementos de causalidad, ¿no? Y qué puedes hacer o cómo poder elaborar una estrategia de intervención que sea adecuada a ese sujeto. Entonces, es todo un proceso que debes llevar porque, pues pese a que te pueden dar una base de la terapia se sigue de esta forma, pues de repente sí tienes que hacer algunas adecuaciones dependiendo, pues, la problemática presentada y las particularidades de cada individuo. sin dejar este rigor o esta sistematización... ¿Cómo puedo decirle? Como este proceso sistemático. Sistematización. Ándale. Ok. Sí, yo comparto esa parte. Creo que a veces los profes no les saben dar justamente la parte de metodología, pues ese giro, ¿no? Porque además, a ver, la gente en teoría debería de estarse actualizando en cuestión científica, sea que se dedique a la investigación o no. Y, pues, eso te va a permitir juzgar los resultados de algún estudio, si está bien hecho, si las conclusiones son adecuadas según el método que siguieron, etcétera. Sí, y cuestionar algunas prácticas que podemos llegar a ver e inclusive discernir la información porque mucho de este desconocimiento de los métodos, de los procesos y que se empieza a hacer una proliferación, por ejemplo, de las pseudoterapias, pues es parte de que no entienden o creemos que cuando hablamos de estudios científicos es de una manera sumamente rigurosa y que tenemos que traer batitas y trabajar con químicos, ¿no? Entonces es como que, pues, no, no necesariamente. Claro. Sí, 100%. Oye, bueno, siguiendo como la línea de tu formación, ya nos platicaste un poquito de cómo llegaste y cómo empezaste a estudiar psicología, ya desde, bueno, desde que terminas la carrera para acá, ¿cuál ha sido ahí como tu experiencia profesional? Digo, ya nos mencionaste la docencia. Este, bueno, yo salgo de la universidad y como a los, ¿qué será? Cuatro meses, cinco meses, empiezo a dar clases en bachillerato. Ok. Para eso tenía un amigo que era coordinador y entonces como yo ya tenía experiencia cuando estaba en octavo semestre dándole clases a los de cuarto porque de pronto un maestro de, oye, échame la mano y darle clases a él. Y entonces me fui capacitando porque primero fue de que nos reuníamos y nos decía, vamos al salón, tengo clase para que estén de oyentes. Y en el salón nos decía, Talamantes, defíneme el concepto de disonancia cognitiva. Y entonces, pues yo me hacía bolas y al final, Talamantes, ¿qué te haces bolas, porón? Tú dale calma y relájate, respira, habla más despacio. Pero pues nosotros, porque éramos varios los que estábamos ahí, lo tomábamos como de, pues estábamos cotorreando, ¿no? Años después nos dimos cuenta que lo que estaba haciendo era realmente capacitarnos para que pudiéramos estar frente a un grupo, para que pudiéramos comunicar, para que pudiéramos divulgar. Entonces, pues yo salgo, un amigo que era coordinador, pues sabe de estas capacidades que tengo y me dice, Oye, tengo tal materia, ¿no? Que era filosofía. Y yo recién egresado, pues sí le dije, oye, ¿sabes qué? Pues de filosofía, ¿no? Porque yo no tengo el perfil, es que contrata un filósofo o algo así. Le dije que no, después un amigo que trabaja en esa misma escuela me dice, Oye, ¿me puedes cubrir con la materia de metodología? Le dije, ah, pues sí. Me dice, tres días. Voy a los tres días y me manda mensaje, me habla, no me acuerdo, y me dice, Oye, ¿sabes qué? Quédate con mis horas, yo ya no quiero regresar a esa escuela. Y me quedé en esa escuela sin yo haber llevado currículum solamente por esta onda. Como por la suplencia que... Sí, estuve ahí trabajando como año y medio, básicamente por la cuestión de la experiencia. A la par estaba trabajando en la Secretaría de Investigación y Posgrado y luego también en ese tiempo estaba trabajando en un puesto de hamburguesas. Eventualmente tuve que dejar el puesto de hamburguesas y nada más me dedicaba a eso. Brinqué de esa escuela a una agencia de publicidad y luego de esa agencia de publicidad estuve trabajando de forma independiente para algunos gobiernos municipales en proyectos de investigación. Había uno... Era un proyecto sobre percepción social que teníamos que ver acerca de la percepción de la comunidad sobre el centro de salud porque querían hacer algunas modificaciones, querían ahí ver cuáles eran las necesidades de la población y ver qué era factible y qué no era factible para poder invertirlo, ¿no? También estuve trabajando en Bahía de Banderas con otro proyecto, pero en ese nada más era encuestado. ¿De qué más? Luego ya entro a un colegio a volver a dar clases en nivel básico, que era en secundaria. Después me pasan a lo que fue medio superior del mismo colegio y en otra escuela que estaba relativamente cerca. Me contratan también en medio superior y en licenciatura. Entonces empecé a dar clases, ¿no? O más bien a continuar clases. Nada más duré como un periodo de un año que no estuve dando clases, pero en eso fue cuando estuve en la agencia de publicidad. Luego estuve trabajando también en un proyecto de Sedatu en una asociación civil que se llamaba o se llama Educación por la Experiencia. Ahí justamente me ofrecieron la coordinación estatal, pero no la acepté porque la paga no me convenía. Entonces estuve ahí valorando ciertos elementos, ciertos aspectos, era demasiado trabajo y realmente no lo valía. Entonces ese ha sido como mi proceso y actualmente, pues aparte de que estuve dando clases, empecé con el proyecto de redes sociales y se convirtió poco a poco en mi ingreso principal, ¿no? En mi trabajo, en tanto hacer la divulgación en redes sociales, en YouTube, en Facebook, estar haciendo campañas, estar con trabajo publicitario, etcétera, ¿no? Entonces esa ha sido como mi línea profesional y que me ha permitido pues dar cursos relacionados a investigación, a redacción científica, a formatos APA. Esta parte de delimitación de temas me lleva, de investigación, perdón, me ha llevado a dar asesorías de tesis para estudiantes de licenciatura y pues a dar conferencias nacional e internacional. Oye, ¿cómo fue que se dio como esta parte de las redes sociales o cómo empezaste en este mundo? Híjole, uy, vamos a regresarnos un poquito porque yo tengo desde el 2011 haciendo contenido. Ok. Yo me acuerdo que había entrado a la universidad y estuvo en boca de estos youtubers de antaño de Whatever Tomorrow, Ben Short, Héctor Leal, Yayo, todos esos y pues uno se emociona al ver eso y me acuerdo que en la materia estaba en primero o segundo año y nos dejaron un trabajo de metodología y como era tronco básico de área pues estábamos mezclados los de educación, los de política, este, los de psicología y comunicación. Ok. Entonces los de, este, los que estaban en el equipo que eran de comunicación armaron, toda la información que hicimos armaron un video y entonces yo dije pues yo me quiero enseñar a editar por si en algún momento me toca hacer un video poder yo hacerlo, ¿no? Entonces me puse a practicar, este, haciendo, o sea, me puse a, en internet a leer referente a ángulos de cámara, este, a los, a cómo se editaba, cómo se hacía y empecé a utilizar uno y otro editor viendo tutoriales mientras, este, veía un paso ya lo decía yo entonces de repente se me ocurría alguna idea simulaba tipo comerciales, ¿no? Estaban bien feos esos videos y así fue que empecé y la idea era lo que yo escuchaba en clase poder compartirlo en internet, ¿no? Hacer como un resumen, una síntesis porque cuando yo buscaba videos sobre determinados temas había dos tipos en ese tiempo, aquellos videos en donde estudiantes subían sus diapositivas y las leían y en los otros en donde eran catedráticos que daban una conferencia pero con un lenguaje muy técnico, entonces yo no, como estudiante de psicología no alcanzaba a entender todo lo que me estaban hablando y de acá pues realmente era como que pues al menos no hay ejemplos, o sea, yo puedo leerlo, o sea, lo que yo quiero, entonces yo buscaba un punto medio de alguien que me pueda explicar con ejemplos lo que se está diciendo para poder yo entenderlo porque me acuerdo mucho con el término disonancia cognitiva yo no lo comprendía por la forma en que estaba redactado en el libro hasta que me dan un ejemplo yo capté y fue como está muy sencillo el concepto entonces en 2011 o sea, pues evidentemente no había la cantidad de videos en YouTube que hay ahorita sí y pues como que eso me empezó a adentrar evidentemente no tenía la capacidad reflexiva para poder comprender lo que estaba viendo lo que estaba leyendo para poder explicarlo y en algún momento se volvió más como una válvula de escape en el sentido de que como yo tenía la responsabilidad de ser papá realmente traía esta idea de que yo ya soy un señor o sea, yo ya no debo de divertirme yo debo de ser serio porque pues mucho de eso era de mi familia que me estaba diciendo constantemente de que tú ya no te tienes que divertir tú ya tienes que concentrar en el trabajo y todo y cuando hacía videos pues ya tenía como que mis compañeros mis colegas que también se dedicaban a eso nos juntábamos y tonteábamos y prendía la cámara y yo era otra persona no era ese joven ese muchacho que de repente no se podía divertir por estas responsabilidades y fue como ese proceso hice videos donde a veces suelo ser grosero y todo eso y cuando empiezo a dar clases dejo de de hacer videos porque ya me daba pena ¿no? porque no era un momento en donde ya se veía esto como un trabajo sino como que como que haces videos que vergüenza ¿no? ok pero sin embargo estuve detrás de cámara porque pues hice muchas amistades de que hacían videos ¿no? amistades que ahorita son youtubers de renombre que tienen muchísimos seguidores que se dedican a eso y entonces era como que a determinada persona yo le escribo un guión y pum ya tenía y le editaba los videos y de repente le ayudaba a hablar con las marcas y estaba yo cuidándole sus redes sociales respondiendo mensajes entonces me empecé a foguear de cómo se manejaban las redes de cómo hacer un video para que pegara qué temas este tocar cómo escribir un título de este videos cómo hacer la miniatura entonces pues llega un punto en 2018 donde yo dejo de trabajar para una escuela y esta amiga me dice oye pues ¿qué te parece que en lo que buscas otro trabajo te pones de planta como mi editor y me dice y abre tu canal yo te ayudo este a a a crecerlo y todo y le cambio el nombre le pongo profeta de amantes a la par abro la página de facebook que se llama psicólogo amargado con mis amigos de la universidad con esta idea de que vamos a llegar en algún punto en donde seamos un referente de la psicología y nos inviten a dar este ponencias y todo y psicólogo amargado nace justamente de la contradicción que estos dos conceptos generan porque siempre me dicen es que un psicólogo no debe ser amargado quítate eso y es justamente eso que de pronto creemos que un psicólogo te va a decir las cosas que quieres escuchar un discurso bien bonito bien superador y al menos algo que aprendí en psicología social es que pues nosotros cuestionamos esas creencias esa realidad a lo mejor no te las vamos a decir de forma directa pero tampoco te vamos a a dar por tu lado solo porque sí y permitir que a lo mejor esas decisiones te lleven a empeorar determinados aspectos ¿no? entonces surge esta idea empezamos a hacer infografías nos reuníamos una vez a la semana para hacer una infografía o sea y estudiábamos leíamos pero pues también este no teníamos likes y de repente empezamos a subir memes de repente yo empecé a hacer lo que fueron en vivos la gente empezó a ubicar mi cara con psicólogo amargado por lo del otro lado estaba con lo de la plataforma de YouTube conseguí la monetización y en algún momento llega la pandemia yo estaba aquí en Guadalajara con una amiga y una personaje Barba de Regil hace un video se pone en tendencia me dice mi amiga oye ¿por qué no haces una video reacción? ponle psicólogo reacción a Barba de Regil me siento en su sala me presta su cámara su equipo empiezo a grabar subo el video pum medio millón de vistas y yo así como ¿qué pasó? y empieza a salir en diferentes este medios de comunicación de estos portales de noticias mi familia estaba asustada de que es que te van a demandar y te van a decir es que no porque no hable propiamente de ella ¿no? y cuando ves el video hablo de la función de las emociones del coaching coercitivo pero nunca es como de que ella hace esto sino que lo que está haciendo esto de decirte sonríe y que siempre debes estar feliz se asocia al discurso que suelen utilizar estas personas que ellas son las que están mal ella nada más está usando una estrategia que estos utilizan pero ella entonces la mal entonces como que esa parte te blinda empiezo a ganar seguidores de repente diez mil veinte mil treinta mil cincuenta mil suscriptores en menos de un mes y yo empiezo a monetizar de eso y fue como de ah caray y pues con lo que gano empiezo a reinvertir en comprarme una computadora mejor en equipo en cámaras y entonces pues esto de repente fue como una bola de nieve en donde pues ahora tengo que hacer estos videos pero tengo que estarme preparando más y entonces era de estar leyendo me centré mucho en la cuestión ética y me estuve repasando diferentes códigos éticos justamente para poder defenderme porque pues al final de cuentas hago video reacciones y tengo que estar buscando esa línea en donde pues no se trate de hacer chisme por hacer chismes ¿sabes? sino que ok esto tiene un propósito y no se habla de la persona sino como del discurso y entonces blurio los rostros y entonces manejo el tema de determinada forma para pues evitar ciertos este conflictos de interés ¿no? y si me he metido en algunos problemas con comunidades más que nada de por ejemplo no sé si ubicas el concepto de incels de los que te hablan de machos alfa y todo eso porque digo pues es que me estás diciendo que no o sea que yo no te puedo decir cómo ser hombre pero tú a mí sí me tienes que decir ¿no? y yo no te estoy diciendo cómo ser sino te estoy diciendo que hay muchas formas de comportarte como hombre pero que la cultura te dice eso es lo que debe ser entonces pues de repente sí vienen constantemente ataques de esas comunidades sí y que además bueno hablando de pues no sé en este caso ponías el ejemplo de Bárbara de Regil ¿no? pero pues siempre cuando se reacciona ante pues alguna barbaridad que diga alguien por ahí pues obviamente te va a llegar ahí la comunidad que sigue a la banda no sé me acordé ahorita de lo que pasó hace poco de Just Top y Scarlett y obviamente se le fueron ahí Scarlett con todo y pues hay que manejarlo sí pues hay que tener mucho este cuidado en cómo manejas la información este y no es que las redes sociales te pueden consumir me imagino que que te ha llegado a pasar en tanto a que el contenido que de repente tú dices uy esto le metí coco esto me esmeré esto está bien armado la edición todo y tiene una interacción reacciones vistas pero cuando haces un video así como que de rápido y que no está tan pensado y a veces es como que esto está bien menso pum se te llena de vistas y dices ay y entonces a lo que voy cuando te consumen es como de es que esto es lo que jalan y entonces como es algo muy atractivo de repente pues ya te vas por ahí porque eso es lo que sabes que te va a dar vistas y las vistas se transforman en este caso en dinero y en más oportunidades ¿no? claro y es como estar como consciente hay un concepto que utilizamos en la maestría que es como esta revisión epistemológica me parece en donde tú siempre debes de estar consciente de que hay la probabilidad de un sesgo entonces a la hora de que te manejas con la investigación tienes que ser consciente de todos los cambios que le vas haciendo y que si esos cambios están fundamentados en argumentos lógicos teóricos o en un cuerpo sólido o que si parten desde intereses personales o problemas personales entonces cuando haces contenido en redes sociales deberías de manejarte en eso de a ver estoy haciendo este contenido porque realmente estoy trabajando por el interés de la divulgación o porque me está dando dinero y no necesariamente van a estar peleados o sea hay la manera de buscarlo pero pues el contenido de educación de conocimiento siempre es el más complicado de hacer crecer claro sí que como dices hay que estar como en un constante ejercicio autocrítico y seguir ahí el balance sí es que estas redes es caótico sí sí es todo un tema oye quizá para terminar esta parte de redes como para la gente yo veo que en psicología hay como mucha gente interesada como en iniciar la parte de divulgación manejo de redes todo esto algún consejo que les darías ahí por ahí si a lo mejor tú tuvieras que empezar desde cero ahorita uy si yo tuviera que empezar desde cero primero si me leería el código ético vale para este definir bien justamente que que sí y que no porque luego ahí andan este por ejemplo esta parte de tu propio material baja un dedo y así te voy a diagnosticar y entonces pues dices no es que esto no así no funcionan los diagnósticos y pones en riesgo a mucha gente hay que tener cuidado con eso desde dónde está sacando la información este para que puedas realmente excavar si eres estudiante no estaría mal que algún profesor que tenga dominio sobre esa área te pueda revisar la información que vas a dar oiga profe fíjese quiero hablar de esto más o menos qué me recomienda qué leer qué sí qué no para que te vaya este orientando porque pues a veces nada más quieres subir por subir o con la idea de que quieres ser famoso y si quieres ser famoso chido pero pues tienes que hacer como esta diferenciación de que incluso el código ético te dice que cuando tú vas a divulgar o cuando vas a decir algo en medios de comunicación pues lo tienes que hacer con toda la rigidez este científica ¿no? que tienes que ir todo un método una metodología y no simplemente hablar porque a veces te toman como referente de a él es psicólogo y él dijo que no le gustan los ponle los perros a los psicólogos son este antianimales porque lo dijo esa persona que a lo mejor no te lo dijo como psicólogo simplemente lo dijo entonces sí es una responsabilidad que tenemos y me parece que en cualquier área de las ciencias ¿no? no solamente en psicología y la otra ¿sabes por qué? porque además la gente que te va a escuchar a ver no tiene ni las herramientas ni la obligación de saber distinguir entre cosas o sea ellos te van a escuchar soy psicólogo y así como si a mí un abogado llega y me habla de leyes pues yo le voy a creer sí exacto entonces por eso nosotros ahí tendríamos la responsabilidad de que o sea si yo te estoy hablando como un psicólogo es porque esta información la tengo respaldada y no solamente estoy hablando por hablar entonces sí sí es esta onda de estar consciente e inclusive se me fue la onda de lo otro que te iba a decir perdón perdón si es que te interrumpí no no te preocupes ya regresará vale vale va pues no importa pero yo creo que es un este que nos das un súper buen consejo para alguien que va a ir como como empezando y que sí sirve como un como un preámbulo no y como una guía para el contenido que pretenda empezar a hacer no sí 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 esa parte es interesante inclusive ya me acordé la parte de establecerte objetivos igual porque me gusta mucho la metodología el dedicarte a redes es como hacer un proyecto de investigación vale tienes que analizar aspectos como la población con la que vas a trabajar tienes que dar criterios de inclusión de exclusión o sea para quién vas a hacer videos para la gente en general para mismos psicólogos para estudiantes porque a partir de eso tienes que modular el lenguaje y ahora qué les vas a compartir a ver vas a hablar de psicología en general vas a hablar de psicología clínica vas a hablar de psicología social o sea cuál es el plus y entonces desde qué marco teórico también vas a abordarlo por ejemplo mucho de la divulgación incluye este conocimientos pedagógicos didácticos para que puedas saber transmitir cierta información pero ahora en el plano digital entonces como que todo eso yo lo tengo en la cabeza de que yo quiero enseñar psicología de una manera fácil sencilla y digerible y si quiero enseñar psicología pues y soy docente pues a mi público lo que más me interesa son estudiantes entonces más o menos de qué edad como de 18 a 24 años es mi target más grande y es lo que tenía más o menos pensado que es la media en tanto a la universidad sé que hay más grandes hay más pequeños entonces cuál es el lenguaje que pueden llegar a manejarlo y cómo yo puedo adecuarme sin verme como este chavo ruco que intenta verse súper joven entonces es como de estar pensando ese tipo de aspectos para poder elaborar contenido o sea cuáles son las plataformas que más usan cuál es el formato de videos o de contenido dependiendo de esto cómo puedo yo adaptar esto que quiero hablar en estos formatos entonces si es un suena ahorita que lo pienso más complicado de lo que sería pero ya con la práctica es en automático ¿sabes? Sí, sí, sí ya que los tienes más manejados porque como dices además pues las audiencias pueden ser muy distintas de cuando haces un TikTok que cuando haces un video para YouTube o un carrusal de Instagram ¿no? Exactamente pero híjole yo todavía lo sigo viendo complicado pero sí sí se le va agarrando la onda Sí, pues es que es práctica es algo que de repente todos los creadores te dicen y crees que es un cliché pero pues es real es la constancia porque las redes sociales si tú te sales una semana y dejas de hacer contenido la internet te olvida aunque la gente diga que soy bien fan y todo realmente una semana no sube y luego vuelves a subir y vas a ver cómo tu alcance va a disminuir entonces si es estar ahí semana tras semana día con día subiendo contenido estando este mostrándote vaya y que esto te puede llevar más allá de internet ¿no? yo he tenido la fortuna de que a partir de eso me contactan universidades y oye puedes venir a mi universidad este a dar una conferencia o puede ser en línea entonces ya es una conferencia y ahorita ya estoy metido en esta parte de la elaboración de eventos de congresos internacionales este estuve participando en uno en Pachuca hace poco y estamos ahorita armando uno que va a ser en Ciudad de México ah buenísimo ya luego nos compartes información también de eso claro que sí ya cuando tengamos más ya centrado a eso va que va oye pues te parece si pasamos al tema que habíamos platicado igual no está tan largo pero miren habíamos platicado sobre algunos mitos o quizás realidades vamos a ver aquí que nos platica Juan sobre particularmente en el campo de la educación pues que te parece si empezamos con esta idea de los estilos de aprendizaje a ver si las personas realmente tenemos a personas auditivas kinestésicas divergentes convergentes y si se debe de ajustar la enseñanza a eso ay bueno había leído en algún momento incluso había una persona que hizo un video acerca de esto que más que tengamos desarrollado un estilo que otro es la predilección que podemos llegar a tener es más como un gusto a lo que le vamos este relacionando porque esta persona hacía un experimento no me acuerdo bien este como como era pero que al final de cuentas no había una diferencia cuando aplicaban un método y otro simplemente era como el gusto de cada persona que pudiera llegar a ser y que pasaba mucho como como esta especie de efecto que cuando tú le das cierta información de repente la acoplaban a sus temas y decían ah sí es que yo soy así sabes que tú les empezabas a decir cosas muy generales vinculadas a y entonces te respondían de esa manera entonces voy mucho por esa parte más tendríamos que adentrarnos bien en todos estos estudios para determinar esta parte como docente ya en mi experiencia si hay distinciones en las formas que trabajan pero que tiene que ver más en una cuestión centrada como en una vinculación de formas de aprendizaje de la forma o de las maneras en que se sienten justamente cómodos y que tienes que incluir un elemento que yo lo pondría como el contexto es decir desde dónde vienen qué son los gustos que tienen y a partir de esos elementos pues ya los los integras dentro de tus prácticas no sé si te puedo dar un ejemplo sí sí claro que sí bueno yo tenía este un alumno que le decían pelón y él era el estereotipo de cholo así de tatuados pelón ropa holgada y agresivo entonces este joven se movía mucho dentro de clase él no podía estar sentado y entonces interrumpía mucho y yo me acuerdo que de repente pues yo le dije a mí no me importa si estás parado va a mí si yo te pregunto me contestas y vale entonces la mayoría de los profes si era de que debes de estar sentado y ahí callado y tienes que aprender de esta forma y entonces en esta parte de yo entender de que pues realmente no no está haciendo algo malo si está sentado pues vamos a tener cuando veía que quería platicar era como que oye pelón ayúdame a a explicarle tal concepto a tal persona porque era muy este muy muy listo en el sentido de rápido agarraba ciertos conocimientos en particular le gustaba mucho la biología y en esos temas él era de los mejores de los mejores después de eso estudió veterinaria me lo topé en algún momento y me recordó hasta y me dio como que esa felicidad y entonces yo a partir de como situaciones que yo había bebido en la preparatoria porque también me llegué a juntar con cholillos de repente hacía como estos ejemplos de que imagínate que una clica llega a tal lugar y empieza a preguntar sobre tal cosa ¿no? entonces ¿tú qué harías? y entonces como que esos elementos de su contexto que los utilizaba como ejemplos ayudaban a que conectaran con la realidad entonces yo diría que se le pudiera sumar eso en tanto hacer esta entremezcla de no solamente ser el profe que habla sino que vas a poner algunos videos vas a poner algunos audios vas a poner algunas imágenes para que todo esto sea integral claro que yo igual ahorita me viene un ejemplo a la cabeza es algo que yo luego veo con mis alumnos es que está estoy de acuerdo en que algunas personas se pueden sentir más cómodas mediante diferentes tipos de información o formas de enseñanza pero creo que también de repente se puede dar como este fenómeno de la profecía que se autocumple como de que es que yo soy visual y entonces ya no voy a aprender de ninguna otra manera que también resulta como contraproducente sí y justamente es lo de como lo parecido al efecto de que de repente te dan las características y tú dices sí soy así y se da esto de que yo leí que soy visual y entonces me ciño a eso y ya ni siquiera me esfuerzo en los otros entonces es como que no yo no soy así ¿sabes? entonces sí creo que va más por esa parte oye y con algo algo que está como relacionado con esto el tema de las inteligencias múltiples que ha sido como muy controversial además es que tal cual si nos ponemos a de forma rígida desde el paradigma positivista no hay estudio científico que avale o respalde esta parte de las inteligencias múltiples sí es múltiples ¿no? tiene que ver más con una reflexión teórica y una un análisis de corte cualitativo me parece que es desde un paradigma interpretativo que ojo hay diferentes formas de hacer ciencia más allá de la parte del positivismo ¿no? y todo esto se enmarca dentro de la investigación social entonces creo que son conceptos que tienen una carga teórica y que ayudan a segmentar cierta información lo podemos ver de esa manera ¿no? y que pues se vincula a gustos intereses que pueden llegar a tener los sujetos y esto se puede transformar en que sean áreas de dominio ¿no? entonces pues hay personas que por la historia de vida en los trayectos las experiencias que han vivido se van inclinando por ciertas áreas y que esto hace que tengan pues mayor facilidad para desarrollarlas estas habilidades más que inteligencia ¿sabes? creo que hablaría del concepto de habilidades porque luego meternos en el concepto de inteligencia también es como de es un concepto conflictivo desde la psicología social se supone que la inteligencia es la capacidad de adaptarse del sujeto entonces pues ya ahí habría como de ok aquí ¿cómo se mezclaría con esta inteligencia social? y todo eso sería más propio hablar de habilidades múltiples que yo creo que le hacen mucho sentido quizás a la gente que no es psicóloga y en los aspectos cotidianos pues es algo que puede hacer mucho sentido de hecho en algún post que hice por ahí hablando de ello alguien me comentó así como entonces ¿cómo explicas a Messi y a Beethoven y así como varios ejemplos pero yo algo en lo que estoy como muy de acuerdo con los compas conductuosos es que yo creo que este es un claro ejemplo de que ponerle nombre a algo no lo explica que es yo realmente donde veo el problema pues sí es que al final los conceptos tienen una carga teórica ¿no? todas las palabras o todos los conceptos que llegamos a utilizar pues hay un respaldo que lo explique que se supone que es para sintetizar todo un cuerpo teórico no sé este concepto de disonancia cognitiva pues es más rápido más sencillo más fácil decir disonancia cognitiva que tener que explicar todo ¿no? y esto pasaría por ejemplo con esto de las inteligencias múltiples o vamos más acá la inteligencia emocional o responsabilidad afectiva ¿no? porque de repente dicen no es que la responsabilidad afectiva es un concepto que se acaban de inventar sí que la responsabilidad afectiva pues va a englobar diferentes actitudes diferentes comportamientos diferentes perspectivas de la realidad y que en ese concepto se van a llegar a explicar ¿vale? entonces pues dentro de las inteligencias múltiples pues yo me iría más justamente con eso es como para poder llegar a explicar a lo mejor un campo teórico que pues no sé yo no 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 suelo usarlos dentro de mi práctica no es como ay sí estoy muy consciente de esto porque lo veo más como habilidades y entonces como habilidades cualquiera las puede llegar a aprender claro y desarrollar y pues ir perfeccionando ¿no? ya ah ya no sé si yo me fui o tú te fuiste pero como los dos bueno ya te me trabaste tú ah ok a mí te trabaste tú entonces no pasa nada entonces me decías este que como habilidades son cuestiones que se pueden aprender que se pueden aprender y practicar y desarrollar ¿no? sí igual pues ya en esa parte tendríamos que o sea en lo personal tendría que meterme más de lleno al leer para poder decirte sabes que no realmente no es un concepto que utilice yo en mi día a día ok y a ver vamos al último este tema como del del cono de Dale de que solo aprende ay como está ya ni me acuerdo como es como que aprendes el 10% de lo que lees y el 20% de lo que escuchas y el 30% de lo que haces y el 40% de lo que explicas que esto ha permeado mucho como yo lo veo mucho como en todos los cursos que me dan a mí en la NAWAC como de docencia que siempre tienes que andar tomando y de repente no me hacen como mucho sentido científico pero me he topado mucho con este con este cono del aprendizaje pues igual yo hasta que me lo mencionaste fue la primera vez que escuché el concepto realmente nunca me había enfrentado eso y creo que tiene que ver más con esta como reflexión de empírica ¿no? de alguien que dijo ah pues más o menos yo creo que va por ahí y se empieza a explicar como porcentajes como por ejemplo cuando yo yo hago comentarios de es que la investigación es 20% manual y 80% creatividad realmente no hay un estudio científico que diga que ese es el porcentaje ¿no? es algo que desde mi experiencia te lo estoy diciendo porque eso es lo que yo he visto a lo mejor en la gente que me rodea pero es una deducción que no la tienes que tomar fiable y tampoco me vas a tener que que citar de ah es que el profeta la amantes asegura que es así y que en todos los casos se va a tener que generalizar creo que como todo este tipo de aspectos y más con estas cuestiones estadísticas que suenan muy disculpa si es así al aire creo que lo debemos de tomar así como que como un como una base y si te puede llegar a funcionar una vez más nuestra labor como científicos sociales o científicos de la área de la salud es ver cómo se adapta justamente ese esquema analítico o ese campo teórico realmente a la realidad porque de la teoría a la praxis a veces hay como un campo bien distante porque nuestro campo de investigación o nuestro campo científico a veces suele ser un poquito más complicado que las ciencias duras porque las ciencias duras si hay como objetos de estudio definidos con sus particularidades y que de repente nosotros como científicos sociales tenemos que tomar muchísimos elementos que pueden llegar a interferir en el resultado que se puede llegar a tener entonces creo que se pudiera hablar desde ahí más no sé si estoy respondiendo a la pregunta yo creo que sí yo creo que algo como una buena moraleja es que a ver a veces hay cosas que quizás alguien dijo más sin un fundamento como muy sólido pero que a lo mejor se sigue repitiendo se sigue repitiendo y pues más bien está como en nosotros ir a ver si si a comprobarlo que lo sustente ¿no? Sí buscarle ahí para eso justamente uno de los elementos de la de la investigación o de la ciencia y parámetros éticos es que todos los procedimientos de de cualquier investigación tienen que ser visibles ¿por qué? porque tú le das la pauta a las personas a que si tienen los recursos puedan comprobar que lo que tú estás diciendo es real o no por eso a lo mejor ya me meto aquí en críticas de repente hay enfoques muy novedosos que te dicen yo tengo la verdad sobre tal cosa pero no te la voy a decir o sea no te voy a decir los métodos no te voy a decir el procedimiento por el que pasó a menos de que pagues por él y en mi curso ya te voy a dar como todos estos libros donde vienen y son libros que ellos mismos escriben ¿sabes? entonces en el momento en que te dicen no te voy a dar los procedimientos y los tienes que pagar yo lo tomaría como estafa porque los liamientos de la ciencia son muy claros y más bien los conceptos éticos de la ciencia te dicen que tú tienes que tener que demostrar o sea tienes que dejarlo visible no se lo tienes que ocultar a la gente porque si no algo estás escondiendo claro totalmente y además debe de ser algo que haya sido sometido a una revisión por pares ¿no? que puedas reportar los elementos suficientes para que alguien más lo pueda ir a replicar entre varias cosas sí pues ahí es mientras tú dejes así de que trabajamos con tantas personas utilizamos estos métodos estas técnicas estas estrategias dentro de este marco teórico entonces si tú sigues todo eso puedes llegar a tener estos resultados ¿no? o se supondría que tienes que tener estos resultados sin embargo hay algunos elementos que pueden intervenir para que el resultado cambie por ejemplo algo muy sencillo es el contexto o sea por más que sean a lo mejor ahorita estoy trabajando con docentes pues trabajar con un docente de escuela pública va a tener sus diferencias con una escuela con uno de escuela privada por el lugar en donde se mueven por el tipo de alumnos que tienen por a lo mejor incluso hasta la formación previa que pueden llegar a tener claro totalmente e incluso pues entre diferentes estados de la entre diferentes estados de la república de familia a familia es como hablar de hermanos ¿no? a veces o sea crecen en el mismo entorno pero a veces tienen personalidades distintas por utilizar el concepto de cómo se manejan cómo se comportan cómo toman decisiones y debido a a lo mejor la diferencia de años o la gente con la que se involucran fuera de casa hay diferentes aspectos que te pueden llegar a explicar pero que tampoco vamos a a decir que son determinantes o sea de que es que tú naciste en el 90 te vas a comportar de esta forma y tú naciste en el 2000 y entonces te vas a ceñir a este comportamiento porque pues estamos siendo así bien como que explicar el comportamiento fuera algo tan sencillo claro oye Juan no te quiero quitar ya mucho más tiempo pero hay dos cosas que me gustaría como como para ir terminando y esto más con respecto a tu a tu labor de docencia ¿no? y la primera tiene que ver con cómo tú ves o qué problemas ves en la formación de los psicólogos qué fortalezas cómo ves la formación del psicólogo en la actualidad yo bueno haciendo una crítica a lo mejor dura este creo que hay un problema en donde las universidades están adquiriendo lógicas empresariales en el sentido de que son negocios ¿vale? y es un negocio muy rentable y esto no debería ser un problema hasta el punto en donde checas los programas de estudios checas a lo mejor la planta docente checas este no sé como todos los elementos que pueden llegar a tener en donde la escuela o la institución lo que busca es tener estudiantes y entonces empiezo a aceptar a un montón de personas tengan o no tengan el perfil hablando propiamente de escuelas privadas entonces esto hace de que pues voy a meter a un montón de gente y que no todo mundo tiene el perfil para poder este desarrollarse dentro de eso ¿no? a lo mejor hay habilidades que todavía no se han desarrollado y que sería bien complicado en ese periodo y de pronto esto también sería un problema en el nivel de posgrado ¿no? no hay posgrados que he visto de ah te ofrezco tal enfoque psicoterapéutico ah no importa si eres ingeniero no importa si eres contador público o dentista me tocó en algún momento hacer mis prácticas mi servicio social con un terapeuta gestal que era dentista y entonces es como de pues realmente no hay una regulación muchas escuelas es como yo quiero matrícula y voy a aceptar te voy a ofrecer programas de acaba tu universidad el más drástico que he visto es de siete meses estudia psicología en siete meses ¿la carrera? sí ok y de ahí en fuera en dos años en tres años y dices uy o sea de que te constriñen si yo estudié cuatro años y medio cinco años este la licenciatura y se me hizo así como que los semestres bien pequeñitos para que te explicaran un montón de cosas que te lo digan en siete meses o en dos años es como de todavía lo están comprimiendo más y se me hace como que o van a traer así a los estudiantes y que de pronto van a quedar muchos elementos sueltos pero lo que a la escuela le interesa más que la calidad educativa es justamente esta cuestión de la cantidad de estudiantes porque eso me va a dar más entonces la idea sería la máxima ganancia con la menor inversión y eso también implica a los profesores de que bueno al menos allá en Tepic los sueldos para profesores tanto en pública como privada son horribles la mayoría de los maestros no viven de ser maestros eso es un trabajo secundario o un trabajo terciario que llegan a tener entonces son profesores que están en situaciones precarias en instituciones que a lo mejor no les dan el valor que deberían de llegar a tener y que puede darse en algunas ocasiones pues este conformismo ¿no? de pues ¿por qué me voy a estar esmerando tanto por si realmente no hay una retribución ¿no? y hay un cansancio este de pronto en tanto a estas dinámicas en cuestión de yo trabajé en una escuela donde me pagaban 28 pesos la hora y que me hacían pagar los plumones y que me hacían pagar las copias y que me hacían pagar uniformes o sea yo pagaba prácticamente por estar dando clases ahí y pues llega un punto en donde dices pues es que me esmere mucho o no me esmere pues me van a seguir pagando lo mismo pues mejor yo opté por salirme pero hubo ahí profesores que aceptaban materias que no eran de su perfil con tal de tener más horas entonces creo que ese es un problema que incluye la parte institucional en esta lógica empresarial incluye el mercado laboral que puede llegar a ser precario que puede incitar a que pues yo necesito a lo mejor estar en mi otro trabajo y esto es un secundario entonces no le meto tanta seriedad o tanta concentración como debería y que puede haber implicaciones en su práctica pedagógica y que también hay contratación de profesores que no cumplen con su perfil profesores a lo mejor que son psicoanalistas que te están dando clases de conductismo porque es al que se le acoplaba el horario profesores que dan metodología que nunca han hecho investigación y entonces que eso también tiene sus repercusiones y de igual forma tendría que meter el concepto de la era de la inmediatez queremos todo rápido esto incluye la onda de si me dices que en 7 meses voy a ser psicólogo y ya voy a poder ejercer voy a preferir eso alumnos que quieren todo rápido que quieren todo dirigido vemos ahorita con inteligencias artificiales como ya te van a facilitar todos los procesos entonces que te pongan a leer por ejemplo yo ahorita con la maestría me ponen lecturas de 80 páginas que tengo que leer en un lapso de 2 días y es como que le tengo que atorrar y de repente yo siendo profesor es como que oigan les voy a poner a leer este documento son 4 páginas ay profe y te das cuenta que en la universidad hay muchos estudiantes que no saben leer o sea que titubean que de repente tienen ahí este conflictos y que no tienen el hábito de la lectura y dices uy es que en una carrera como la de nosotros pues si se ocupa leer entonces es bien complicado trabajar porque los tienes que enseñar a leer básicamente creo que esos serían como conflictos es multifactorial hay muchos elementos que rodean y creo que esos son unos de un montón más que puede haber si si que se van sumando además este oye Juan y para terminar consejos para las personas que van recién egresando recién egresando recién egresando en la carrera de psicología híjole este que van egresando miren algo que siempre les digo es ir a tocar puertas en el sentido de estar buscándole porque es bien complicado lo ideal así un un escenario idílico pero para eso se necesitaría que pues el sistema y que existiera una estructura más sólida es que al principio tú le apostaras a la experiencia trabajar en un lugar en donde te va a dar experiencia que te va a dar un papel que diga tiene tanto tiempo para que puedas brincar a otro escenario donde sea pues más ameno en cuestiones económicas ¿no? pero entiendo justamente que de pronto hay responsabilidades de adulto que se tienen que pagar y entonces una preocupación de terminar la carrera es querer trabajar ¿no? entonces si hay que estar en esa parte en otro campo ideal es que desde antes de la carrera socialices conozcas gente y no necesariamente a conocer un Carlos Slip ¿no? con este vincularte con diferentes personas porque eso te va a generar contactos y estos contactos te pueden este ayudar a vincularte a instituciones a otras personas a proyectos a estar ahí este pues aumentando la probabilidad de la de una inserción laboral pues más más factible más sencilla entre comillas pero eso sería como desde estar en la carrera ¿no? ir a los congresos ir a estos eventos académicos que existen platicar con los de otro salón de pronto hablar este con los profesores y eso tú no sabes quién a lo mejor conoce a alguien que de repente te vaya a recomendar de ay conozco a fulanito de tal por ejemplo el caso que te contaba de la de cómo yo entré a dar clases ellos ya tenían dos años que habían egresado y como yo iba a congresos desde tercer semestre cuarto semestre conocí a los de quinto a los de séptimo y cuando pues saben que yo egreso pues es como de ah te jalo ¿sabes? porque yo ya estoy en el mundo y me es más fácil meterte y ahorita a lo mejor mi hermana está estudiando educación y pues yo los contactos que he hecho me ha ayudado para decir ah mira véate a la escuela y diles que te mandé yo porque los conozco ¿sabes? o ahorita los proyectos que estoy sacando de los eventos es como de ah les di una plática a los de tal universidad este y no les cobré ¿sabes qué? ¿qué onda? voy a hacer este evento ¿qué onda? este telad de entrar participar mándame tus estudiantes ah Simón entonces son contactos que vas haciendo pero que se respaldan por un trabajo responsable un trabajo ético este y un trabajo o sea lógico ¿no? no simplemente porque ah me caes bien y listo sino que tienes que cuidar mucho tus referencias o sea ¿a quién estás recomendando? eso me lo decía mucho un profe porque a quien tú recomiendes habla de ti si tú recomiendas a alguien que no es ético la gente va a creer que tú eres igual entonces tienes que cuidar mucho ese tipo de aspectos entonces tienes que trabajar para que tu imagen hable por ti totalmente oye pues muchísimas gracias aquí las criaturas te lo van a agradecer este y pues muchísimas gracias por la por la charla yo creo que fue muy productiva se pueden llevar cosas muy positivas aquí los que los que nos escuchen este y pues ya estuvo muchísimas gracias Juan de nuevo no gracias a ti por la invitación de verdad siento que hablé mucho y no no te permití a ti decir nada no no está está perfecto pero yo encantado y cuando quieras este pues que se vuelve a armar ahí este si algún día nos topamos un cafecito o algo este va de mi parte va excelente pues muchísimas gracias Juan yo también puestísimo que tengas excelente día sale igualmente bye bye ¡Gracias!